Música 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 Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Bienvenidos de nuevo y que ha estado aquí en un CSGO en Counter Strike Global Offensive En duelo por equipos en parte de DASH uno de los míticos Pero, pero con que? Pues solo a revolver, solo con revolver R8 En cuanto os dejen, lo compramos Si? Si? Me va a hacer comprar otra vez seguro A ver Me lo das? Me lo das? No, ahora, ahora, ahora Venga, lo compramos y avanti Izquierda, derecha, derecha, izquierda Vale, estamos en Anti-Terrorist Temos que cazar los Terrorist Me ha spawneado por la izquierda Vale, bien No se da ahí nada A mi izquierda, a mi izquierda, ah no, no, se salía, ok, perfecto Me ha spawneado campeón Oh, bueno Me ha salido como ayuda Tío, donde están? I'm flipping Vale, están todos por ahí No, no, oh Cagada, 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 a ver, a ver A ver, a ver No Lo mete Y me lo roba No me cachis Venga, panti, a panti, a panti Aquí no se para, aquí no se para Lo que os he pensado es que tendría que bajar la sensibilidad un poco más Para poder ir más La cabeza Uh, palai No, no Y me la roban No, uff Vaya, con eso no contaba Vale, hay mucha gente ahí Mal momento para acoplarme, pero bueno Bueno Al menos me lleve uno Cuidado, vale, ahí está cubierta esa zona En teoría, en teoría, si no me suben por ahí detrás Uh No, no, y me vuelve a robar, tete Toma Uh, no, no 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 Casi, casi, casi A ver, esto viene ese Uno, dos Y los dos juntitos al otro barrio No No, no, no Por adelante y por detrás, tío Por adelante y por detrás, no Venga, va, corre, corre, corre Que este revólver Es bueno Es buen bicho De hecho tiene su fuego rápido con clic derecho Pero no soy muy fan de ello Porque Puedes muchísima precisión Hola, es tuyo, compañero No No, gracias En fin, pelarín Es una de las cositas que tiene respawn del counter Que trollea mucho No, no, no Tiene que estar más tocado ya, el papu No Bueno, menos que ese, desde luego Ya está, pues ya aprovecharé cargar Mientras no me vengan Vale Eh Ahí Por aquí Por aquí no vienen Por aquí parece que no Pues vámonos por aquí Y izquierda derecha, izquierda derecha Arr Arr Voy a decir En bragas, en gallumbos Con el culo al aire ¿Es ahí? Compañero Ahora, madre mía, como se resistía el tío No No Ah ¿Para qué cambias de lado? Ah, no se salía muy bien Coge un nudo y yo ¿Para dónde los aliados? Vale, ahí se han cargado uno Perfecto, perfecto Pues avanti Vamos por aquí Tic, 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 tic ¿Dónde está el tío? Anda, si está ahí ¿Dónde está el tío? No Vale XD Ese sí se ha llevado Por ahí no Por aquí Por aquí sí Por aquí sí Por aquí sí Toma No, no Madre mía, madre mía Algo que me gustaría que quitas es Si hay un tío de tu equipo delante Que no le No te reste daño Ni tape la bala Ya está aquí Te he visto la esquinica Te he visto la esquinica Te he visto Fuera No, no Ola Pero si le ¿Dónde le he dado, tío? Le tengo que haber facilitado como mínimo No, 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 no Ah A ver, pero mira por donde pasas, hombre No arregláis la baja de esta manera Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y este? Empanado Gracias Él me ha arreglado la baja ¡Qué generoso, señor Renato! A ver Me ha parecido Oye, respawno algo por detrás mío Así que da igual Corre, corre A mi echa ahí A mi echa está, a mi echa está, a mi echa está Ya no está Magia, ¿lo ves? ¿Ya no lo ves? ¡No! Ahí está, que me había respawno detrás Espera, hay otro ahí ¡No, no! Madre mía A ver Run Ah, no, no, madre mía Estaba confundiendo un mueble con Con un tío O sea, madre mía Como voy ya hoy Está aquí, está aquí, está aquí ¡No, no! ¡Uf! Mal sitio y mal momento, madre mía El sitio y el lugar equivocado, papu Cuidado Cuidado Madre mía, que cagada seguida he hecho ahí No es posible, no es posible Madre mía, madre mía Bueno, pues esta, a ver Vuelve a sentarte, Alben Please ¡No, no! Nada, que... ¿Qué haces? Estoy esperando a la pared Madre mía, tío Hay gente que se le va mucho la pinza Pero más que a mí Fuera, ahí Madre mía, Renato otra vez Ha sido la maldición de Renato Es en plan, o Renato o no Renato Que se entiende ninguno No, no le falta que lo busquéis, no hay ¡No, no! ¡Oh! Y ese hombro que te he petado ¡Pero! ¡Pero tío! Madre mía, tira el cuello desde un nudo de Fórmula 1, tío Ahí, que arroz que tú haces A ver, tira por ahí, tira por ahí A panty, a panty, a panty O sea, se ha pillado ese... ¡Coño! ¿En serio está? Sí, sí, o sea, entre mancha y mancha de sangre Ahí está el tío Apalancadete, eh ¡No, no! ¡Oh! A ver, tete Que te estás petando la racha A tomar por saco Alguien por ahí Eso... No, no, míralo, míralo ¡Uy! Está también detrás ¡Ah, no! Ese es aliado aquí Madre mía, si yo estoy en base campeando el respawn Tío, eso es muy triste, papu ¡Pero mucho, hombre! ¡Hijo mío! ¡Pero, pero, pero! ¡No! ¡Aaah! ¡Diantres! A veces se lo cargan seguro Tiene una pinta... ¡Pues, pues mira! ¡Sí, se han cargado seguro! ¡Pero! ¡Muerte! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Se salía muy bien! ¡Iba a dispararle un aliado! Espera Por aquí, por aquí, por aquí ¿Eso carga él o no? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¡Uno, dos, dos! Pues ahora, me lo llevo yo ¡No! 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 ¡Pero muerte! ¡Ah, sí! ¡Sí, gracias! Me queda un poco tocadete Pero bueno, no pasa nada Una chapa más ¡Ahí, se está aquí el compañero! ¿Qué pasa, compañero? ¡Madre mía! ¡Slipper no es lo tuyo! ¡Oh, mierda! ¡Toma! En toda la cabeza, atrás de la pared ¡Pobre Renato! O sea, Renato ya... Me tiene un poco de odio, creo yo ¡Renato, lo siento! ¡No he sido queriendo! ¡No he sido sin querer evitarlo! ¡En fin! ¡Deja la locura salir! ¡No! 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 ¡No, vale! ¡Este ha salido! ¡Qué susto! ¡Mira, tío! ¡O sea, me ha saltado! ¡Me ha saltado un...! ¡Fuera! ¡Uh! ¡A uno de vida! A ver si pilla a alguien desprevenido Algún pobre desprevenido ¡Aquí hay! ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡He tirado como he llevado! ¡No! 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 ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ahí apurando! ¡A cuatro de vida ya! ¡Chigüeña! ¡No se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡No dispares a tus aliados! ¡No! ¡Uah! ¡Vámonos papu! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Ay! ¡Yo empanado! ¡Madre mía! ¡Empanado! ¡Madre mía! ¡La hay caso por el pobre Renato! O sea... Llego a un café conmigo ¡A ver mis balas le entran! ¡Ahí! ¡Pero bien! ¡Ricamente! ¡Aunque no las quieran! ¡En plan! ¡Renato! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Ahí ya me la comí yo! ¡A ver va! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¿Aquí quién hay? ¡Ay! ¡Se ve un pobre desgraciado ahí! ¡Ahí se ha salido! ¡Madre mía! ¡Mis aliados han quedado ahí todos ahí! ¡De campeón! ¡Anda! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Bien! ¡Este revólver! ¡Cómo mola! ¡Se merece una ola! Bueno chicos ya veis cómo va este revólver la verdad Lo recomendable sería bajar un poco más la sensibilidad Ajustarlo un poco para poder ir a cabezas Como me habéis visto en algunas partidas que he subido de juego de armas No sé tal vez porque estoy más concentrado en juego de armas Que aquí un poco hacer el loco Pero creo que normalmente este revólverá muy bien para matar de un solo disparo Y ya chicos como siempre espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!